Luchadoras, me invito a hablar hoy de economía feminista. Posporno desde una perspectiva feminista. Personas que hacen drag queen. Lujería, chamanismo. Girls and graffiti. Mujeres en la ciudad. Mujeres en el arte. Mujeres fotoperiodistas en México y en la bolsa. ¿Qué es más fuerte que cuestionar? ¿Qué es más fuerte que romper estereotipos? ¿Qué es más fuerte que hacer historia? ¿Qué es más fuerte que transgredir? Hacerlo en colectivo. Genes vuelve, 9 de mayo.